¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a Sabores del Campo en este nuevo concepto de podcast donde hablamos de temas de interés sobre agricultura, ganadería, ecología, gastronomía, medio ambiente y un sinfín de contenidos para todos nuestros seguidores. Yo soy Aaron Gaona y los estaré acompañando en este cuarto capítulo de Sabores del Campo en donde estaremos hablando sobre la situación actual de las abejas, estos pequeños insectos polinizadores que con su trabajo nos brindan alimento, pero que lamentablemente por la agricultura los estamos extinguiendo. Amigos, no olviden seguirnos en nuestras diferentes plataformas como son Facebook, YouTube y en Spotify. Agradezco a Producciones M Music, una solución a tus necesidades audiovisuales y al equipo de Sabores del Campo para la realización de este podcast. En México hay cerca de 2 millones de colmenas y más de 43 mil apicultores, según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Ocupa el séptimo lugar como productor de miel a nivel mundial y en los últimos años se promedió una producción anual de 57 mil toneladas. En Tlaxcala se tiene tradición apícola, son muchas las personas que trabajan con estos insectos y que luchan a favor de mantener esta actividad ganadera en beneficio de todos los consumidores. Actualmente son cerca de 44 apicultores los que cuentan con reconocimiento en buenas prácticas de producción de miel, lo que quiere decir que están preocupados por realizar un buen manejo de sus apiarios y entregar una miel de calidad. Los productos como herbicidas, plaguicidas y otras sustancias ponen en peligro a las abejas porque afectan a la flora nativa y por lo tanto a estos insectos. Como dato, casi 2 mil especies de abejas se encuentran en grave riesgo de extinción en México debido a la agricultura intensiva, el cambio climático y los plaguicidas ya mencionados. La importancia económica y ecológica de las abejas es muy grande. Aproximadamente tres cuartas partes de los cultivos del mundo necesitan la polinización por insectos y las abejas son los principales polinizadores. Su trabajo es esencial para la polinización de granos y forrajes, frutillas, hortalizas, frutales y muchos más. Pero a pesar de saber todo esto, estudios reportan la disminución importante de la población de abejas y a la fecha han sido escasas las acciones de la sociedad para contrarrestar el problema. Para adentrarnos en el tema invitamos a Fernando Hernández Mendieta, un joven apicultor del municipio de Yauquemecan con quien conversamos sobre la situación de las abejas en nuestro estado. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Sabores del Campo. Muchas gracias por la invitación. Oye, me sorprende, eres un joven, realmente joven, universitario, que se dedica también a la apicultura y esto pues no es tan fácil de ver. Qué padre que ya te dediques a la apicultura. Platícanos un poco pues sobre el trabajo que ustedes realizan, sobre toda la, pues todo el conocimiento que ustedes ya han adquirido al estar participando o produciendo miel aquí en el estado de Tlaxcala. Para empezar, ¿cómo se encuentra la producción de miel en nuestro estado? Las dos últimas décadas han sido muy complicadas ya que ha habido una baja de producción hasta del 70 por ciento. Sin embargo, en los últimos años ha aumentado la demanda, pero debido a al uso excesivo de insecticidas y a los cambios climáticos, pues nos hemos visto afectados en poder satisfacer las necesidades del cliente. Claro, el mercado exige más miel, pero la producción tampoco ha sido buena, ¿no? El cambio climático, pues el uso o el trabajo que se tiene en la agricultura llega a afectar a las abejas. Sí, sí, sí. Todos esos factores nos han impedido lograr que nuestra producción sea buena. Sea buena la producción. Oye, ¿cuál es el principal problema que ustedes como productores se enfrentan para, pues, trabajar con las abejas? Yo creo que el principal problema es la falta de espacios, porque la demografía de nuestro estado, pues, es muy pequeña y con el paso de los años, pues, la población aumenta. Entonces, pues, eso nos complica que podamos colocar apiarios, porque el vecino ya te construye una casa, entonces tienes que moverlas del lugar, porque si no, corre ese riesgo de que le pueda aplicar a una persona y, pues, eso también implica gastos. Entonces, pues, tenemos que estar buscando y como el estado es pequeño, pues, sí, sí. Se les complica estos espacios verdes que necesitan ubicar, ¿no? Exacto. En dónde colocar sus colmenas. Es muy importante, pues, para las personas que están viendo este podcast, ustedes como apicultores buscan colocar sus colmenas en medio del campo, en medio del sembradío, pues, también para no afectar a las personas, ¿no? Sí, para no afectar a las personas y para que las abejas en tiempos de producción, pues, puedan abarcar y puedan polinizar y... Polinizar. Sí. Perfecto. Oye, platícame sobre los retos que ustedes deben de sortear para que logren una buena producción en las colmenas. ¿Cuáles son los retos? ¿Qué tú crees que es un reto que están, pues, consiguiéndolo y obteniendo la producción? Uno de los principales retos es el llevar a cabo un buen control de sanidad, el cual consiste en desparasitar a las abejas para evitar enfermedades como es la barroasis y la crea de cal, que son las principales enfermedades que podemos encontrar aquí en el estado. O también puede ser el brindarles agua potable, alimentarlas con jarabe, torta proteica y mantener los zapieros limpios. Esos serían los principales retos. Los principales retos que ustedes tienen. Perfecto. Y también, pues, supongo, imagino que el mantenerlas en una buena, en un... una buena colmena, ¿no? El cajón debe estar correcto, deben tener los materiales, pues, óptimos para que, pues, las mismas abejas se puedan estar, puedan estar produciendo, ¿no? Pueden estar trabajando. Sí, sí, sí. Darle un cambio constante a los bastidores, a todo el material en general, porque a veces, si tenemos un bastidor negro, pues, le cuesta más trabajo a las abejas de trabajar y todo eso. Y también a la reina de que ponga sus bubicillos, también eso afecta un poco. Todo influye. Todo influye. Perfecto. Oye, ¿cómo logran sobrellevar la producción de miel ante las constantes fumigaciones químicas que aplican, pues, en la agricultura? Pues, primero que nada, pues, llevamos a cabo un diálogo con los agricultores. Ok. Les hacemos una plática de lo que ocasiona el uso excesivo de dichos... Productos químicos. Productos químicos. Y ya si no vemos respuesta de su parte, pues, nos vemos en la necesidad de mover a los zapieros a otro lugar. O sea, la verdad es que ustedes se tienen que adaptar. Sí. Sí, en muchas ocasiones sí nos tenemos que adaptar. Oye, cuando platican con los agricultores, ¿sí toman conciencia de evitar utilizar productos químicos que afectan a los insectos, en este caso las abejas? Pues... En ocasiones. En ocasiones porque a veces los que trabajan en el campo a veces no son los dueños. Exacto. Entonces, a veces el dueño es el que... No rentan. El dueño es el que sí está de acuerdo, el que está con la mejor disposición de apoyarnos, pero a veces el que trabaja, pues, no. Sí, el que siembra, el que le invierte, pues, él lo que quiere es su producción, ¿no? Sí. Y también eso es lo que complica a que podamos llegar a buenos términos. Es muy complicado, ojalá los agricultores, quien se dedica a la agricultura, pues, tome conciencia, hay otros productos que son más amigables con, en este caso, con las abejas y, pues, evitar que se puedan llegar a perder, que se puedan llegar a afectar, porque la verdad se están perdiendo, hay estudios muy interesantes en donde dice que las abejas están muriendo y no solamente por los productos químicos, sino también por el cambio climático, que obviamente, pues, nosotros como, como humanidad lo estamos generando. ¿Qué debe suceder, Fernando, para que exista un buen entendimiento entre agricultores y apicultores sin que afecte, pues, lo que decimos a la actividad de la apicultura y la agricultura? Pues, nuevamente, el diálogo, primero que nada, siempre va a estar como primer plano el diálogo. El diálogo. Hacerles saber que, no solamente en nuestro país, sino que en el mundo entero, gracias al uso excesivo de todas esas, de todos esos químicos, han matado a millones de abejas, y que la, y que la función de la abeja no solamente es de producir miel, sino que también se encarga de polinizar. Exacto. Entonces, es lo que la gente luego no entiende. Y a ellos les conviene, ¿no? Sí, a ellos incluso hasta se benefician, pero pues, mucha gente no entiende, porque lo primero, lo único que buscan es su beneficio propio, y como dices tú, como sea, pero ellos quieren. Ellos quieren producir. Sí, ellos quieren producir. Perfecto, muy interesante lo que nos comenta nuestro invitado el día de hoy, es momento de dar un espacio a nuestros anunciantes, y regresamos. Luego de escuchar esta información, ya estamos de regreso con nuestro invitado, Fernando Hernández Mendieta, apicultor del municipio de Yauquemecan. Fernando, ¿cómo se encuentra la miel en Tlaxcala frente a la competencia con otros estados como lo son Puebla y Veracruz? De acuerdo a la demografía de nuestro estado, sí existe una gran desventaja, debido a que Puebla y Veracruz son estados muy grandes, por lo tanto, tienen más extensiones de floraciones, y llevan a cabo de dos a tres cosechas al año, sin embargo, en nuestro estado solamente hay una, pero nuestra, pero la miel en nuestro estado tiene una mejor consistencia, es de alta calidad, por su aroma, por su sabor y por su grado de compactación. Y en Veracruz y en Puebla podemos encontrar miel de naranjo, de flora, mangle, entre otras, pero al momento de su compactación es muy diferente a la de acá. Correcto, pero la verdad es que la miel de Tlaxcala es de las mejores del país. Exacto. Y son muy cotizadas, ¿no? Sí, es muy cotizada. La miel mantequilla. La miel mantequilla. Correcto, que llega hasta a exportarse a Europa, en Alemania es muy, muy, muy común que todos hablen que la miel de Tlaxcala se comercializa y se consuma en Alemania, y qué bueno por los productores como tú que producen este tipo de miel. Sí, 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 es muy bueno porque igual personas de otros estados también buscan la miel de acá, tenemos compradores de México que también buscan la de acá, pero lo mismo, como nuestro estado es pequeño, pues nuestra producción es menor. Es menor. Eso es lo que también nos afecta. Fernando, sabiendo que la apicultura enfrenta grandes retos, los productores siguen trabajando las abrejas, platícame tu experiencia. Sí, claro, al año se encuentran diferentes retos, pero tratamos, para darle valor agregado, tratamos de obtener derivados en la miel, y no es solo enfocarnos en la producción de miel. Ok. Algunos de sus derivados es la obtención de propóleo, de polen, la confitería, jabones, entre otros productos, y eso nos ha ayudado a obtener ganancias, y que no se vea reflejado la pérdida económica, y de ahí al mismo tiempo vamos innovando. Correcto. Tú como apicultor joven, ¿también produces estos subproductos de la colmena? Sí, sí, también, también los producimos en casa para aumentar nuestro... Las ganancias, prácticamente, es que eso es muy correcto. Oye, ¿cómo le hacen los apicultores para mostrar que su miel es pura y que el comprador, pues no acepte el llamado jarabe o la fructosa? Claro, sí hay, sí ha habido un poco de problema para nosotros, porque sí nos ha afectado considerablemente, pero una manera para poder, para que la gente pueda darse cuenta si es miel 100% pura es hacer la prueba del agua. ¿Cómo es? La cual consiste en verter en un vaso, en un vaso con agua una cucharada de miel, y si la miel que está al fondo y se forman grumos, eso quiere decir que es una miel 100% pura. Correcto. Otro, otra podría ser el aroma de la miel, porque es muy diferente, y por último, que al momento de divertirla, no sé, en el café, en la leche, pues cuesta más, cuesta un poco de trabajo. Sí, porque es espesa, ¿no? Sí. Entre más cueste disolverla, es más pura. Sí, sí, sí. Agradecemos la participación y los comentarios de nuestro invitado, Fernando Hernández Mendieta, apicultor del municipio de Yaquemecan, y bueno, Fernando, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Sabores del Campo, y compártenos tus redes sociales para que las personas puedan conocer más del trabajo que ustedes están realizando, junto con tu familia, y los productos que ustedes están elaborando. Sí, claro, en Facebook me pueden encontrar como Fernando Hernández Mendieta, y en Instagram como sonrixionbajo18, con doble I. Y bueno, pues ahí están las redes sociales de nuestro invitado, muchísimas gracias a Fernando Hernández Mendieta, apicultor del municipio de Yaquemecan, por compartirnos esta información. Amigos, el apostar por un modelo de agricultura ecológica, mejorar la legislación para el uso de plaguicidas, mejorar las prácticas de cultivo, y por supuesto, también personas como tú, demandando y consumiendo productos ecológicos, pueden salvar a las abejas. Yo me despido con esta frase que dice No es digno de saborear la miel aquel quien se aleja de la colmena por miedo a las picaduras de la abeja. Esto fue todo por hoy, en este cuarto capítulo del podcast Sabores del Campo. No olviden seguirnos a través de las redes sociales en Facebook, escúchenos en Spotify, y píquenla en la campanita, y suscríbanse en YouTube. No olviden también dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias.